Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de la protección del futuro jefe del Ejecutivo Federal. En ese sentido, en respuesta a un seguidor en Twitter que la felicitó por haber convencido a su esposo de tener un equipo de seguridad que lo proteja, indicó que seguirá insistiendo en ello. Seguiremos insistiendo en la protección del futuro presidente porque es la investidura, no la persona a la que hay que cuidar y proteger, escribió. Ya en otras ocasiones la escritora e historiadora ha hecho declaraciones en medios de comunicación en el sentido de que López Obrador debe contar con la seguridad de un jefe de Estado. En una entrevista radiofónica, dijo que era muy importante que el Estado mexicano le brinde seguridad, pues ya no nos pertenecemos y sobre todo el presidente electo, él tiene que pensar en que no lleva su nombre sino una investidura. A su vez, el presidente electo señaló en varias ocasiones que no usaría los servicios del Estado Mayor Presidencial, EMP, por lo que durante su mandato su seguridad estaría a cargo de una ayudantía, integrada por 20 profesionales. Sin embargo, en días recientes, el tabasqueño declaró que contemplaba la opción de aceptar la protección, luego de que su esposa se lo solicitara. Ya lo estoy pensando. Ya lo estoy viendo. Me cuida la gente. Vengo diciendo que el que lucha por la gente no tiene nada que temer, dijo en una entrevista el pasado 23 de noviembre. El lunes, trascendió que el presidente electo había cedido a la petición. Sin embargo, aún no ha explicado si recurrirá a los servicios del EMP o en qué consistirá su protección.